Música Con el propósito de garantizar el pesaje completo de productos, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, puso en marcha la campaña Kilo por Kilo y la instalación de la báscula del consumidor en el Mercado Revolución, mejor conocido como San Juan de Morelia. Que hoy en este mercado se pesan kilos de a kilo, que a todas y a todos nuestros clientes de hoy en adelante, en conjunto con la Profeco, se emprendan acciones para darle al cliente lo que merecen. La Procuraduría Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez, explicó que este programa apoya la economía familiar, ya que a los consumidores les rinde más el dinero al comprar los productos de la canasta básica a un buen precio y con kilos completos. Lo que tiene la sensibilidad de entender es que el bienestar de su comunidad, del bienestar de la gente que vive en su municipio, es muy importante y que pasa por fortalecer la economía de las familias. Si una familia tiene un mejor ingreso, si una familia puede accesar a los productos de la canasta básica a buen precio, y si una familia hacemos que le rinda su dinero comprando kilos de a kilo, simple y sencillamente estamos contribuyendo precisamente a que esa familia tenga mejores condiciones de vida. La instalación de la báscula del consumidor dará garantía a los clientes que todos los días acuden al Mercado Revolución, quienes pueden confiar en que sus productos tendrán el peso exacto. La campaña arrancó en Morelia y se extenderá a todo el país. Pedirles que trabajemos en forma conjunta en favor de toda la población consumidora. Hoy la población consumidora quiere resultados del gobierno, de la sociedad y de los proveedores, y si hacemos este tipo de acciones en forma conjunta, traerá como consecuencia un beneficio social. Por su parte, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dijo que en el Mercado de San Juan, los comerciantes pueden presumir que se dan los kilos completos y demostrar que trabajan con apego a la legalidad. Porque aquí lo que van a hacer es poner una báscula, más que para verificar si el kilo es de a kilo, es para presumir que el kilo es de a kilo aquí en Morelia. La titular nacional de la Profeco y el alcalde, Wilfrido Lázaro Medina, hicieron un recorrido por el mercado para verificar que los locatarios entreguen los kilos completos a los clientes. Así es como la Profeco, en conjunto con el Mercado de San Juan, trabajan para el bienestar de la economía de la sociedad. Para Acuasar TV, Andra Fernández.